La forma más fácil de conseguir tinte o pintura para simular sangre es adquiriendo sangre artificial en tiendas de disfraces. De esta manera se pueden simular heridas o cortes, y se pueden aplicar sobre la piel o en tejidos. Si bien es cierto que el resultado realista dependerá de la calidad de cada producto de maquillaje o sangre artificial que haya seleccionado. Por eso te recomendamos que adquieras justo la que necesitas. Si formáis un grupo de amigos que os vais a disfrazar de manera similar podéis compartir la sangre artificial. Este tipo de maquillajes han sido testados y son aptos para niños. Opciones caseras de sangre artificial. Frutos rojos puedes simular sangre con zumos de frutas rojas, sirope de fresa o similares. Los colorantes alimentarios también son una buena opción. Efecto ensangrentado para dar una mayor sensación de realismo a tu maquillaje. Pon el zumo o el sirope en un cazo y caliéntalo para que reduzca ligeramente. Una vez se quede frío, aplícalo en las zonas que desees, de esta forma conseguirás ese efecto ensangrentado que buscas. Perfecto para dar realismo a un disfraz de vampiro u otros maquillajes terroríficos de Halloween. Ten en cuenta que utilizar sirope o zumos deja una textura un poco pegajosa, pero como opción fácil y barata es la más adecuada. ei. cine. Tangasto. Te ves. Cuvega la dese. Espeño. Espeño.